Hola gente para este video tutorial vamos a ver como hacer una imagen iso del contenido del pendrive para luego hacerle un análisis forense conformoso vamos a abrir el pendrive para que vean que estaba asi es el mismo pendrive del video anterior, asi que cuando hagamos el análisis se supone que las fotos que aparezcan sean las mismas vamos ahora a ver el manual de la aplicacion que vamos a utilizar que se llama ddrescue bueno ddrescue es un programa que para copiar data por bloque se puede utilizar para salvar data de particiones o discos estropeados y si falla en alguna parte intenta continuar en el proximo sector del disco bueno aqui tienen las opciones del programa en el manual que deberian revisarlo vamos a utilizar esa aplicacion y vamos a crear en el desktop una imagen iso del contenido del pendrive como vimos ya esta vacio vamos a cambiarnos al desktop y hacer la imagen vamos a hacerlo individual ahora estamos en el desktop para que vean que estamos en el desktop el script este que tengo aqui y el sobre este de video que no tiene nada porque es donde se salve el video que estoy grabando ahora pues vamos a hacer todo el procesional de estos para que se vea sudo porque tenemos que ser super usuario para para poder utilizar el programa ddrescue ddrescue fíjate vamos a para ver donde esta montado la aplicacion como vimos en el video anterior con mount vemos que esta en el devsdb1 un gigabyte que es este que tenemos aqui ddrescue ddrescue dsdb1 lo ven sdb1 ddrescue programa donde va a buscar para hacer la imagen espacio addrescue y el nombre que le vamos a dar halaimagen.iso como ven ddrescue que es el nombre del programa donde va a buscar la informacion y a donde la va a salvar como estamos en el desktop se debe ver todo el proceso cuando aparezca la imagen aquí bajo este sobre y se me olvido que tiene que ser sud así que recuerde el sudo y ahi comenzó a crearnos la imagen ISO como ven apareció en el desktop hay que esperar a que termine el proceso que se tarde un poco abortecen se aportó abortocic 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 se aportó que se aportó abortocic 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 el abortocic Gracias por ver el video. 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 Vamos a entrar a Nautilus como super usuario para poder ver el contenido. Como ven estamos en el desktop. Como pueden ver el sobre de video que es este, el script. Como ven, el resultado que obtuvimos fue el mismo de cuando escaneamos el pendrive. Ahora, este texto que el video anterior no lo mencione, es muy importante cuando se está haciendo esto para una prueba de seguridad, para hacer el reporte. Porque te dice cuando se hizo el scan, que comando se utilizo, donde fue que se salvo, todo eso, que sostuvo, todo lo que sostuvo, cuantos files se trajeron y cuando termino de hacer el scan. Así que para hacer el reporte es muy importante. Bueno, espero que el tutorial les haya sido útil. Espero que comenten y no olviden ver los videos anteriores.